La parte seria Bueno, seguimos con el señor Ale Acosta Un gran artista local que va a formar parte El virus no tiene corona Me contaron que el señor Baglietto cayó a tu casa, puede ser Así es, si, si, si En el contexto de una obra Que habíamos hecho con Javier Lucas Toledo Nada más y nada menos Nada más y nada menos El gran productor de esta obra Había compuesto la música para una obra De él Y Baglietto la escuchó y cayó en mi casa Como si nada ¿Puedo caer yo a tu casa algún día? Por supuesto, cualquiera puede ir a mi casa Ale, me contaron, me tiraron el chisme De que entre los 25.000 Instrumentos de música Que sabés tocar Vas a mostrar uno en el virus no tiene corona Que lo tocas en el aire, puede ser Si, es un instrumento muy especial, muy poco visto ¿Cómo se llama? Se llama Teremil Teremil Si, fue inventado en 1919 Tiene 100 años Mirá vos ¿Cuántas personas tocan en el mundo ese instrumento? Cinco, seis ¿En serio? ¿Vos sos uno? Así es Un aplauso para Ale Acosta Esto es tremendo Ale, me encanta Te quiero porque la humildad que está manejando Lo bueno es que lo van a poder ver en vivo ¿En serio? Sí, sí Pero es un instrumento que se toca sin tocar Claro, tiene una antena Es lo que se veía en el VTR cuando pasaron Ajá ¿Dónde aprendiste esto, Ale? Y YouTube es capísimo No, bueno ¿En serio? Era maestro de muchos Sí, sí, sí Lo había pedido, lo había pedido al instrumento Tenía la idea Y bueno, me lo practiqué mentalmente Y cuando llegó el instrumento ya lo sabía tocar ¿Qué vamos a hacer en el virus no tiene corona? Voy a tocar ese instrumento en vivo Sí, para que la gente lo conozca Muy bien Un instrumento ruso que hay solo ¿Cuántas personas en el mundo? Y cinco, seis Cinco, seis personas en el mundo Si lo quieren escucharlo Tienen que viajar a Rusia Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, muchas gracias, Ale, por estar aquí Gracias, Ale Gracias, gracias Ahora vamos a ir a componer en tu casa Hasta las cinco de la mañana Por supuesto